...pero vino Raudi Veloz. A continuación tiene la palabra la diputada Emilia Nullado por cuatro minutos. Cinco minutos. Te gusta dio el tiempo. Cinco minutos. Bien, gracias. Nuevamente me dirijo al señor ministro subsecretario y también al director nacional de CONATI. Tenía que hacerlo la introducción a Mata Caballo. Aquí los tiempos corren en el Congreso. Y por lo tanto no hay que dejar ni un solo minuto pasar. Es importante, y vuelvo a recalcar, como lo señaló la diputada Andrea, que es necesario avanzar en los derechos políticos. Y por lo tanto los pueblos indígenas no pueden estar representados si no es así, porque el mejor lo va a representar va a ser por ellos mismos. Y es necesario la participación política a través de los escaños reservados en este Congreso. Quiero señalar que con respecto a la política de tierra, si queremos modificar la ley indígena, es necesario que se haga a través de la institucionalidad que corresponde, que es a través de la Comisión de Tierra y Consejo Nacional de la CONAL. Y donde también se debe establecer la consulta previa libre e informada. Pero la discusión se establece en esta instancia. Y si queremos avanzar en modificar la ley indígena, debemos incorporar, si es que eso se abre, la expropiación. Porque existen muchas empresas forestales que gran parte sobre 14.000 hectáreas se encuentran en propiedad de ellas, precisamente del bio-bio a los lagos. Por lo tanto, gran parte de aquellos títulos de merced que les pertenecen a las comunidades están en manos de las empresas forestales. Y a mí me encantaría abrir la ley indígena e incorporar la expropiación, porque de esa manera también recuperaríamos una gran cantidad de tierras para las comunidades y no tendríamos que gastar tanto como esa es la preocupación que tiene la actual administración. Y por lo tanto, creo que sería una salida importante y que espero que también la puedan discutir en el Consejo Nacional de la CONADI. Quisiera volver a recalcar que es necesario el poder establecer diálogo. Lo dijo el diputado oficial de este gobierno, Isacort, lo dijo el diputado Jorge Ray, que es necesario dialogar, es necesario establecer puntos de encuentro. Y por lo tanto, eso es lo que no está sucediendo. Aquí hay anuncio, aquí hay algunos diálogos con algunas personas, pero no es el diálogo que se requiere con todas las instituciones representativas de los pueblos indígenas, como lo establece el convenio 169 de la OIT. Hay un director nacional de CONADI que ya estuvo anteriormente, tiene la experiencia, sabe lo que es dialogar, sabe cuáles son sus facultades, pero lo que yo siento es que precisamente a todos los directores les corresponde estar mandatados por lo que los ministros definen y por lo que los equipos de los ministros definen. Por lo tanto, creo, señor ministro, por su intermedio, presidenta, que es necesario seguir abordando desde esta instancia del Parlamento. Nuevamente en el mes de octubre esperaremos fijar una nueva reunión donde es necesario conocer presupuesto de la ejecución presupuestaria, presupuesto de las diversas partidas que van a estar a solicitud para también revisar cada uno de los programas que se debieran ejecutar en pueblos indígenas para el año 2019. Siempre esta ha sido una situación compleja porque finalmente es muy poco el recurso que se destina para materias indígenas. Y quiero defender a la institucionalidad CONADI, si bien es una corporación, por eso esperamos tener un ministerio. Pero como es una corporación, puede hacer lo poco que esta es la única institución que ha tenido que coordinar y velar por los pueblos indígenas. No lo han hecho otras instituciones del Estado en materia de desarrollo productivo. No lo han hecho otras instituciones del Estado en materia de fomento productivo. Por lo tanto, no podemos hoy día criticar a una institución que hoy día de verdad con el convenio 169 ya debiéramos haber tenido ministerio, subsecretaría, norte y sur, que es lo que plantearon los representantes de los pueblos indígenas. Así que espero con esta visita, de haber escuchado a cada uno de los parlamentarios, tengamos el insumo necesario para que se pueda redefinir y definir una política indígena garantizando derechos a todos los pueblos indígenas de Chile. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado.